¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Les traigo esta pequeña reseña a compartir con todas ustedes que ya me había tardado y no se les había compartido aquí en el canal chicas. Entonces pues bueno me di a la tarea de grabarles pues esta pequeña reseña esperando que pues les llegue a servir para las chicas que están buscando o que trabajan con geles. Esta es una opción muy buena. Me ha estado gustando bastante porque de ahora en adelante pues quiero estar trabajando con geles chicas. Como ustedes pueden ver son de la compañía Macart. Por ejemplo este paquetito son de 6 geles. Les voy a hacer la muestra aquí rapidito porque el video se me hizo largo chicas por eso es que lo recorté. Miren este por ejemplo que es en un tono rose gold. Está súper súper bonito. Yo tengo de hecho un glitter como este. Este negro me fascinó. Se manchó ahí un poquito pero pues no pasa nada. Es un negro como con glitter extra fino holográfico. Este es un como nude. Miren este está precioso este color. Me encantaron los geles. Estoy súper contenta con todos ellos. Y si Dios quiere pues esperen diseñitos más adelante trabajando con ellos porque les quiero pues hacer trabajos con estos geles. Como hacerles dibujos en las uñas. Si Dios quiere más adelante chicas. Este esperen así este diseñitos en las uñas con geles. La verdad que sacan de mucho chicas porque pues son muy prácticos creo yo. Este por ejemplo las que utilizan los jelly tips. Es una muy buena opción para tu mesa de trabajo. Este gel me encantó. Me gustó bastante. Es un rose gold como ya les mencioné. Este negro también me encantó. Aquí les voy a estar mostrando más o menos cómo se ven, cómo pigmentan. Alimentan la calidad de los productos y me gustan bastante. Este me encantó porque tiene un glitter extra fino holográfico. Está súper súper bonito. Y pues bueno ahí en este kit traía también un tono verde que me encantó. Un blanco. Están súper bellos. Miren este antes de guardarlo me llamó la atención y pues este es como un blanco. Miren aquí el verde. Este verde me gustó bastante también. Miren. Están súper súper padres chicas. Miren. Es una colección que ellos acaban de sacar y pues están a muy buen precio. Recuerden que tenemos cupones de descuento para las que gusten comprar, adquirir sus productos, geles, tener geles de todos los colores. Ya que pues no sabemos la clienta que nos vaya a llegar con un color que no tengamos a la mano. Y pues bueno esta es una muy buena opción. Ahí saltó este gel. Miren este me encantó. Es un rosa pastel súper bonito. Está bien bonito. Este también es un guindo. Y pues bueno les voy a estar haciendo la muestra de estos. Miren este está súper padre. Así que pues bueno chicas me encantaron. Todos están muy bonitos. Ahí me mancharon la carpeta porque uno se venía tirando. Pero pues bueno. Este chicas es un glitter plateado. Es un glitter plateadito. Aquí se los voy a mostrar para que así los puedan apreciar. Están muy muy padres. Muchas personas son alérgicas al monómero. Este no sé. Tal vez al acrílico. Entonces no puedes trabajar con acrílico. Este yo sugiero utilizar estos geles. Bueno son buenos también para lo que es el acrílico. Pero este también son. Ya saben ustedes chicas. Las uñas esas que se quitan y se ponen. Que son el tip completo. Que se pega completo a la uña. Pues esos son perfectos para este tipo de geles. Están súper padres. Como pueden ver este es un plateado. Me encantó. Yo creo que en cámara no se logra apreciar. Como es el color. Y el brillo que tiene este gel. Y pues sí chicas. Estas son este set completos a muy buen precio. Déjenme si encuentro aquí en mi teléfono. Los productos. El precio. Miren ese rosita. Está súper bonito. Déjenme voy a checar. Este rosita. El kit. De seis geles. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Este que les estoy mostrando chicas. Está a veinte noventa y nueve. Bueno los kits que les estoy mostrando ahorita. Son de veinte con noventa y nueve. Y pues tenemos un cupón. De un quince por ciento. De descuento. Así que pues bueno. Para las que quieran este. Para las que estén buscando geles. Aquí tienen una. Pues una opción. Muy muy padre. Este me gustó bastante. También me llamó muchísimo la atención. Es un color como guindo. Le di varias pasadas. Porque me encanta el color guindo. Se ve muy bonito en las uñas. Como ustedes pueden ver. Está súper pigmentado. Entonces bueno. Ellos tienen también página en Instagram chicas. Por si ustedes quieren pasar a seguirlos. Se llama. Déjenme ver. Macart oficial. Ustedes pónganle Macart. Y ahí les va a salir. Luego luego la página. Ahí en Instagram. Tienen fotos. Donde ustedes pueden checar. Los productos. Y pues también ellos le ponen ahí el precio. Pues si ustedes gustan pasar a checar. Este ya saben que es una compañía. De la cual yo he estado trabajando. Ya tengo ratito. Estar trabajando con ellos. Y la verdad es que me encantan los productos. El siguiente producto. Que les voy a estar mostrando ahorita. Es un kit súper padre. Que yo la verdad no tenía. Ahorita se los voy a estar mostrando aquí. Estoy guardando este paquetito. Y pues bueno. Es este chicas. Déjenme. Busco aquí en mi teléfono. Para ver el precio. No. Este es el que les acabo de mostrar. Y. El siguiente es. Este. Es un kit. Para hacerte las uñas de gel. Es un kit muy completo. Como pueden ver. Viene esta lima. Y de las dos partes. Trae. Para limarte las uñas. Trae. Estos. Parchecitos. De alcohol. Para que tú te limpies. Las uñas. Vienen. Vienen bastantitos. Vienen muy muy surtidos. Miren. Aquí los están viendo. Y. Trae. Bastantitos. Chicas. Creo que trae. Diez paquetitos. Aquí. Aquí viene. Muy completo. Eh. Vienen estos geles. Viene este gel. Que. Es. Como el que ya les. Eh. Mostré. Es negro. Con glitter. Holográfico. Trae. Otro. Que es este. El color es un. Creo que es un. Nude. Así. Bien. Bien clarito. Y. Estos son los geles. Y el top. Gel. Para que así. Te puedas. Tú. Realizar. Tus uñas. Acrílicas. Les voy a estar mostrando. Bueno. Tus uñas de gel. Eh. Un video. Haciéndome las uñas. Pero de esta mano. Donde traigo ya el gel rosa. Y todo descarapelado. Ya. Les voy a estar haciendo un video. Haciéndome estas uñas. Ah. No sé si aplicarle. Ah. No sé chicas. Les voy a traer un video. Utilizando este kit. Miren. Me llamó mucho la atención. Esta lamparita. Ya tengo como. Veinte mil lámparas. Y miren. Esta me faltaba. Es una mini. 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 Lámpara chicas. No la prendí. Porque ya no tenía tiempo. Tenía que buscar un enchufe. Eh. Esta lámpara necesita. El cuadrito ese. Con lo que. Con el que cargamos los iPhones. El cuadrito ese blanco. Eh. Ustedes lo. Lo conectan de esta parte. Y de la otra. Van a necesitar el cuadrito. Y ya de ese. Lo conectan. A lo que es este. Pues la electricidad. ¿No? Y ya con el botoncito. De aquí de arriba. Prende. Entonces. Bueno. Yo si Dios quiere. Más delante. Les voy a traer un diseño. Utilizando este paquetito. Que la verdad. Me encantó. Y me llamó mucho la atención. La lámpara. Así que. Pues bueno. Mis chicas. Esperen ese videíto. Más delante. Espero que les haya gustado. Y servido este video. Cualquiera de los productos. De los que ustedes. Estén interesadas. Pues les voy a dejar. Dejar el enlace. En los comentarios. Por si gustan. Pasar a checar. Y cualquier duda. Comentario. Que tengan. Me la dejan saber. Y yo trataré de contestarles. Así que. Pues bueno. Mis chulas. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Dios me lo bendiga. Y nos estamos viendo. En otro videíto. La verdad. Que a mí me encantó. Este kit. Y por supuesto. La lámpara. Tengo otro. Que también. Ellos me enviaron. Y si Dios quiere. También más adelante. Pues esperen. Las reseñas. Así que. Pues bueno. Me despido. Y no se pierdan. Más tarde. Un videíto. De uñas acrílicas. Bye. Y no se pierdan.